Hey, hola a todos gente que estáis, soy MrClaro10 y está por aquí vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que podéis conseguir un camuflaje totalmente gratis de forma super 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 sencilla Os voy a poner gente en el correo que me ha llegado, vale, yo lo voy a leer palabra por palabra Los jugadores que introduzcan un código creador durante el periodo del 8 al 22 de febrero recibirán un envoltorio Corazones Amorosos Gratis Que por cierto, Corazones Amorosos no sé por qué lo ponen porque literalmente es un corazón partido por la mitad, ¿no? O sea, es como cuando ella te deja la frienzo, ¿no? Básicamente, no sé, no entiendo Se empezará a otorgar a partir de la publicación de la sección 7.40 Dile a tu comunidad que use tu código creador para obtener el envoltorio gratis Básicamente desde el día 8 al 22 de febrero, ¿vale? Podréis poner mi código de creador en la tienda totalmente gratis Aunque no compréis nada, ningún objeto, no hace falta comprar, ¿vale? Es totalmente gratis Así que ya sabéis, gente, poned el código MrCreero10 en la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo y aparte os darán un camuflaje como este Ya me estáis apoyando muchísima gente con el código de apoyo a un creador Y me estáis apoyando más de 6.000 personas Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente Como ya sabéis, todo el mundo tiene código de creador en YouTube Y tiene mucha gente, pues, el código Entonces, quiero agradecer a la gente que me apoya a mí De alguna forma, ¿vale? Que otras personas en YouTube no hagan Y por lo tanto, voy a hacer un sorteo, ¿vale? De un pase de temporada El siguiente, ¿vale? Nivel 100 O sea, básicamente os voy a comprar todo el pase entero A una persona de las que pongan mi código Y básicamente para saber quiénes ponen mi código, ¿vale? Tenéis que pasarme una captura con mi nombre, ¿vale? Con el nombre del código MrCreero10 Por Instagram o por Twitter, ¿vale? Ahora mismo somos 6.000 personas Voy a poner, voy a haceros un reto Si llegamos a 15.000 personas apoyándome en el apoyo a un creador Sortaré dos pases de batalla nivel 100 Y luego, a partir de los 15.000 Cada 5.000 seguidores más Sortaré otro pase de batalla nivel 100 ¿Qué quiere decir esto? Que si llegamos a los 15.000 Serán dos pases de batalla nivel 100 Si llegamos a 20.000 Serán tres pases de batalla Si llegamos a 25.000 Cuatro pases de batalla, ¿vale? Eso dependerá de vosotros Básicamente quiero hacer esto Ya que todos los youtubers, pues, promocionan su código Pero quiero yo haceros también algo a cambio, ¿no? Gracias al apoyo que recibo Entonces quiero haceros un regalo Y yo creo que un pase de batalla nivel máximo Son más de 100 euros en pago, literalmente Así que, ya sabéis, gente Todo el mundo que ponga mi código Compartir a muerte el código ahí con vuestros amigos Y muchísima suerte a todos Ahora sí que sí, gente No quiero dejar este vídeo tan corto, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer a continuación Es voy a poneros una partida que me hice de 17 kills Creo, si no me equivoco En PC con mando, ¿vale? Que estoy jugando últimamente los torneos estos de Fortnite en PC y tal Y, pues eso Voy a dejar una partida en PC con mando De 16, 17 kills Bastante buena Así que nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os vale dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao, chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!